Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Por qué le van a mirar? Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Amor ¿Por qué le van a mirar? Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Por qué le van a mirar? ¿Por qué le van a mirar? Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Amor ¿Por qué le van a mirar? Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor ¿Por qué le van a mirar? ¿Por qué le van a mirar? ¿Por qué le van a mirar? Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Amor ¿Por qué le van a mirar? Como el sol de lares para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video